bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer una clase de yoga para relajar el cuerpo nos sentamos con la espalda elongada y las piernas recogidas vamos a hacer círculos con la cabeza evitando inclinarla hacia atrás durante 5 respiraciones llevamos las manos sobre los hombros y con los codos en cruz giramos el cuerpo hacia un lado y hacia el otro repetimos durante 5 respiraciones inclinamos el cuerpo hacia un lado apoyando el brazo del lado en el que nos inclinamos en el suelo y el otro por encima de la cabeza mantenemos unas 5 respiraciones y después repetimos hacia el lado contrario nos colocamos en cuadrupedia sobre rodillas y manos vamos a coger aire encorvando el cuerpo de más mera que la cabeza mire hacia arriba expulsamos redondeamos la espalda de manera que la cabeza mire hacia nuestro ombligo hacemos 10 repeticiones estiramos el brazo y la pierna contraria y mantenemos unas 5 respiraciones después expulsamos aire mientras llevamos el codo hacia la rodilla contraria e inhalamos mientras volvemos a estirar hacemos unas 10 respiraciones y repetimos con el otro brazo y la otra pierna primero estiramos manteniendo y repetimos con el otro brazo y la otra pierna primero estiramos manteniendo con el otro brazo y el otro brazo y el otro brazo y el otro brazo y el otro brazo expulsamos aire chocando el codo con la rodilla contraria cogemos aire volviendo a estirar repetimos otras 10 veces estiramos una pierna y después la otra apoyándonos en las puntas de los pies y mantenemos en posición de plancha durante unas 10 respiraciones bajamos el cuerpo al suelo y con las palmas de las manos al nivel de los hombros apoyadas en el suelo subimos cabeza y pecho y abdomen hacia arriba mantenemos durante unas 5 respiraciones y al exhalar bajamos la frente al suelo ahora repetimos otras 5 veces inhalando subiendo cabeza pecho y abdomen exhalando bajando al suelo volvemos a cuadrupedia y llevamos el culo hacia los talones apoyando la frente en el suelo y los brazos estirados hacia adelante también apoyados los codos mantenemos unas 5 o 6 respiraciones llevamos el pie izquierdo hacia adelante y elongamos el cuerpo hacia arriba llevando los brazos también hacia el cielo mantenemos 5 respiraciones bajamos los brazos a los lados del pie izquierdo llevamos hacia adelante también el pie derecho y volvemos a llevar hacia atrás el pie izquierdo volvemos a elongar la espalda hacia arriba con los brazos hacia el cielo y mantenemos otras 5 respiraciones bajamos los brazos y nos sentamos sobre los tobillos con los brazos hacia adelante vamos a hacer círculos con las muñecas manteniendo los puños cerrados hacemos círculos hacia un lado y círculos hacia el otro lado llevamos el brazo derecho hacia el homóplato y lo sujetamos con el brazo izquierdo llevando el codo hacia arriba mantenemos durante 5 respiraciones y después con la mano izquierda la llevamos hacia atrás del cuerpo intentamos sujetar la mano derecha mantenemos así otras 5 respiraciones y repetimos cambiando de brazo esta vez subimos el codo izquierdo hacia el cielo ayudándonos con la mano derecha mantenemos así 5 respiraciones llevamos la mano derecha hacia atrás sujetando la izquierda y mantenemos otras 5 respiraciones nos tumbamos boca arriba llevamos las rodillas hacia el pecho y las abrazamos con los brazos y vamos a girar el cuerpo y cabeza hacia un lado y hacia el otro mantenemos durante 5 respiraciones mantenemos durante 5 respiraciones y estiramos las piernas estiramos los brazos con las palmas abiertas llevamos hacia arriba y mantenemos los ojos cerrados durante otras 5 respiraciones llevando toda nuestra atención a la respiración notando cuando cogemos aire y cuando lo expulsamos namasté mamasté 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 mamasté